Y ahora es el momento de hablar de Torralba de Calatrava, que está acogiendo su verano cultural, destacando su bella joya como es el patio de comedias. Nuestro compañero Roberto García Minguillán estuvo presente en la obra del Pequeño Pony, donde compartió unos minutos con los afamados actores María Adánez y Roberto Enríquez, así como también habló con el productor de la obra Celestino Aranda. Pues estamos ahora con la alcaldesa de Torralba de Calatrava, doña María Antonia Álvaro, y bueno, pues estamos en este bella y precioso patio de comedias que cuenta Torralba de Calatrava, y de nuevo continúa la programación cultural de verano, María. Buenas noches, pues efectivamente aquí continuamos con la programación del séptimo festival de teatro y títeres, que dio comienzo el pasado 4 de agosto hasta el próximo 19, el cual, bueno, están todos invitados a disfrutar de obras tan especiales como es la de esta noche, la del Pequeño Pony, con María Adánez y Roberto Enríquez. Y bueno, pues como siempre, se trata de elaborar un programa cultural a nivel de todos los públicos, desde el más pequeño hasta los más mayores, en el cual siempre pensando en... hay de todo, ¿no? Entonces a unos les puede gustar más, a otros menos, pero sí es cierto que se elabora un programa de la máxima calidad dentro del sustento que tenemos, en el cual creo que hasta ahora lo que llevamos en estos dos fines de semana, pues la verdad está siendo muy, muy, muy acogido, con una gran afluencia de público, del cual nos sentimos muy orgullosos, que Torralba siga creciendo en el mundo cultural, en el teatro y que el nombre de Torralba siga creciendo a los más altos niveles, sobre todo de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, imaginamos que el balance es muy satisfactorio. Pues sí, la verdad es que lo que ha sido en la música ha sido un balance bastante bueno y en el teatro hasta ahora, efectivamente, estamos teniendo un balance muy, muy positivo este año. Se va notando como Torralba cada año va creciendo más en el mundo cultural y va siendo más conocido, por supuesto, porque no solamente es la gente de Torralba, sino que estamos teniendo mucho público de los pueblos de alrededor. Yo se imagino, Marian, también que repercute en la hostelería, también repercute, lógicamente, en el pueblo. Efectivamente, está clarísimo que siempre que la gente se mueve, pues cuanto más gente se mueva, más crecimiento hay, sobre todo en el mundo de la hostelería, porque la gente ya aprovecha, venirse un poquito antes, cena en el pueblo, se ve ambiente y, bueno, pues una cosa lleva a la otra. Entonces, en ese sentido, pues súper contentos y agradecidos a la gente, por supuesto. Por lo tanto, enriquecimiento cultural y también, por qué no decirlo, económico. Sí, sí, claro, evidentemente, que es de lo que se trata, porque una vez que tú creces a nivel cultural, en este caso, tanto por el circo como la música y el teatro, pues está claro que estás creciendo a nivel económico. Y, bueno, ni qué decir, el cierre, que de teatro lo tenemos el día 19, pero continuamos el fin de semana de 25, 26 y 27, con la quinta edición del Mercado del Siglo de Oro, el cual estáis todos invitados, toda la provincia y toda Castilla-La Mancha, porque tenemos un Mercado del Siglo de Oro emblemático, con cantidad de actividades para todos los públicos también, desde por la mañana. O sea, aquí no se aburre nadie. Ese día, todo el mundo vestido de época, sí, sí, por supuesto, aquí todo el que lo desee se puede vestir y participar en todas las actividades que tenemos. Marían, vamos a recordar cuándo será ese, bueno, ese mercadillo que has dicho de época. Pues ese mercadillo es el fin de semana último de agosto, como viene siendo tradición ya durante los cinco años, con muchos puestos artesanales, el cual es 25, 26 y 27 de agosto. Estáis todos invitados. Muy interesante. Bueno, Marían, la obra de hoy también es súper interesantísima y muy relevante. Efectivamente, es una de las mejores obras que tenemos. Y bueno, pues quien sí os puede dar más información sobre todo, es aquí Celestino. Celestino. Un placer, buenas noches. Bueno, imagino que un privilegio y un orgullo estar aquí, en este bello patio de comedia de Torralga Traba. Esto inspira, pero hasta al espectador. Desde luego que sí, la verdad que es un sitio estupendo, maravilloso, lleno de encanto y de magia, y que la verdad que da mucho gusto trabajar. Yo es la tercera función que hacemos, en 15 estuvimos con dos espectáculos, y bueno, pues que te voy a contar de esta alcaldesa maravillosa, que es un ser humano estupendo, además de ejercer muy bien sus funciones, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que sí que es un placer y da mucho gustito el sitio, la verdad. Bueno, Celestino, háblanos de la obra de hoy. Bueno, la obra es un tema muy vigente, ¿no? Trata sobre un tema de acoso escolar y está visto, digamos que desde el punto de vista de los adultos. Realmente es la relación de una pareja, cómo se transforma la relación a partir de que descubren que el niño es acosado en el colegio. Entonces, a partir de ahí van sucediendo cosas que no voy a desvelar para que no, el espectador que venga, bueno, y los que vean el programa, bueno, que vengan a verlo, que es lo que tienen que hacer. Entonces, bueno, pues eso, eso es la relación de un matrimonio y, bueno, las situaciones que se van dando cuando descubren que el niño es acosado. Bueno, Mariam, por último, unas palabras que quieras decir para que nos acompañe, porque quedan representaciones también y, aún así, la gente puede unirse con vosotros, ¿verdad? Que aún queda programación cultural. Efectivamente, mañana también tenemos el carromato de los sueños, o sea, que programación todos los fines de semana, que nadie se quede en casa, que Torralba está vivo, que Torralba vive y, sobre todo, con su teatro y su gente. Y no olvidemos también ese mercadillo que también lo anunciamos ahora en este informativo de IMAX Televisión. Por supuesto, ya tenemos toda la programación cerrada también del mercadillo y, como os decía antes, tres días sin poder, vamos, si no se quiere, no se pasa a casa, lleno de actividad. Y ya Mariam se solaba también con las fiestas. Hombre, sí, la verdad es que continuamos el fin de semana siguiente con las encajeras, encuentro de encajeras, sí, y pasamos al fin de semana del 10 de septiembre que tenemos la 40 edición de la media maratón, la más antigua de Castilla-La Mancha y la tercera de España. Y de ahí una programación completísima y ya de ahí pasamos hasta el 13 de septiembre en nuestra fiesta de nuestro patrón, de Santísimo Cristo. Qué lujo contar a Torralba, una alcaldesa tan comprometida con su pueblo. Totalmente, la verdad que ha sido a gusto, con gente que se ocupa tanto y también de las actividades que pasan en el pueblo, es una maravilla. Y entonces la gente que venga al mercadillo 25, 26 y 27. Pues estaremos, pues la verdad estamos aquí, pues tan gustosamente de venir siempre aquí a Torralba de Calatrava. Pues muchísimas gracias, todo un placer y enhorabuena. Ahora veremos la obra también. Sí, ahora hay que ver esa obra con esos dos actores estupendos, que son María Danes y Roberto Enríquez, que realmente... Los actores de primer nivel. De primer nivel, dos actores estupendos y que el público realmente va a disfrutar de una función estupenda y de un trabajo de actores, la verdad, que importante. O sea que, bueno, pues ya está. Eso es lo que van a ver. Pues nada, quedáis todos invitados y Torralba es vuestro pueblo. Gracias. Gracias.